Que injusta has sido tu conmigo Que tonto, que tonto he sido yo Que buena la lección que yo he aprendido A quien le damos más en la vida Nos paga con olvido Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras y ningún temor Aprenderé a no ser tan fiel No me ha servido de nada Ni mis verdades, ni mi razón Que injusta culpándome de cosas Que tonto llorando por tu amor Que buena la experiencia que he ganado Me servirá de mucho pensar En como me has pagado Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras y ningún temor Aprenderé a no ser tan fiel No me ha servido de nada Ni mis verdades, ni mi razón Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras y ningún rubor Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no querer Música 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 ¡Suscríbete al canal!